Música La niña se va, se va, la niña se va conmigo Hace rato que te veo para el daño, pero lo siento tú me respiro La niña se va, se va, la niña se va conmigo De que se va conmigo, se va, no te metas en problemas, no te metas en niña